Quizás ya todo este dicho del arena y del camino Quizás ya todo este dicho del arena y del camino Del arena y del camino, del azul claro del cielo y del verde de los pinos Del azul claro del cielo y del verde de los pinos Pero en todo el mundo entero no habrá quien pueda decir Todo lo que siente un rociero que está delante de ti Ya se ha descrito el embrujo de las noches rocieras De las noches rocieras ya se ha descrito el embrujo De las noches rocieras con cantar junto al fuego despertando primavera Pero en todo el mundo entero no habrá quien pueda decir Lo que siente un rociero que está delante de ti Los poetas resaltaron la belleza de la luna La belleza de la luna Los poetas resaltaron la belleza de la luna Los poetas resaltaron la belleza de la luna La belleza de la luna Y el rosario con bengalas Mientras sueña la laguna Y el rosario con bengalas Mientras sueña la laguna Pero en todo el mundo entero no habrá quien pueda decir Para lo que siente un rociero que está delante de ti Te hablaron día de ese lunes De llanto, polvo y sudores De llanto, polvo y sudores Te hablaron día de ese lunes De llanto, polvo y sudores Te hablaron día de ese lunes De llanto, polvo y sudores De llanto, polvo y sudore, de cura rezando salve y sin pecaos de colore De cura rezando salve y sin pecaos de colore De lento del mundo entero no habrá quien pueda decir Lo que siento un rociero que está delante de mí Muchísimas gracias, muchísimas gracias Una noche de espectáculo con nuestra gran María del Monte